Mi amorcito, ¿qué haces? Cariñito ¿Cariñito? Sí A ver qué me vas a pedir Oye, no digas eso, no seas así Te conozco No, lo que pasa es que estuve hablando con Daniela sobre trabajar con el cabello Y es todo un arte, te cuento Estuvimos hablando sobre tinturados, cortes, peinados y... Mírame Sí, te veo entusiasmada hablando de eso Estoy muy entusiasmada Es que vi un curso en YouTube que está completo Es gratis ¿En serio? ¿Y te vas a meter? Sí Y te cuento que estuve buscando uno para ti, para caballeros ¿Cómo a ti te gusta eso? Bueno, sí, a mí me gusta, pero es para mí O sea, nunca había pensado hacerlo para otras personas Es verdad que tengo tiempo, estoy de vacaciones, pero... Mi amor ¿Tú crees? Tienes tiempo y te sobra el talento Solamente tienes que dedicarte Mira, son ocho clases ¿Es gratis? ¿Quieres echarle un ojito? Sí, 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 quiero verlo Yo sé que te va a gustar, mira A ver Buenas, mi nombre es Miguel Bello El día de hoy vamos a compartir los conocimientos de la barbería básica Vamos a mostrar lo que serían las herramientas técnicas y los fundamentos básicos para emprender en este negocio Síganme ¿A quién va dirigido el curso de Guayaquil Aprende Online? Va dirigido a todas las personas que quieren aprender o emprender en el mundo de la barbería Así tengan conocimientos o no tengan conocimientos Aquellas personas que deseen reforzar el conocimiento de la barbería pueden acompañarnos en este curso Mucha gente me pregunta, Miguel, ¿qué aptitudes necesito yo para aprender barbería? Y yo solamente le digo, son tres aptitudes Disposición, disciplina y ganas de aprender Con esos tres fundamentos van a ser unos barberos profesionales de lujo El objetivo de este curso es que paso a paso y capítulo a capítulo Nosotros vamos a aprender a cómo realizar un corte de cabello El uso correcto de las herramientas y el trato al cliente Ya que esto es lo más importante para nosotros para poder ser un barbero profesional a todo dar ¿Qué tal, mi amor? Interesante está ¿Verdad? Y además, puedo aprovechar el tiempo disponible que tengo ahora en vacaciones para aprender algo nuevo Me encanta que te guste aprender cosas nuevas, me encanta Vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la bioseguridad La bioseguridad se divide en tres partes La limpieza, la desinfección y la esterilización Como parte de la bioseguridad, lo primero que debemos tener en cuenta Es tener nuestro entorno limpio Bien sean pisos, espejos, entre otros Luego que ya hemos tenido nuestro entorno limpio Vamos a limpiar nuestras herramientas Ahí es donde viene el proceso de limpieza, desinfección y esterilización Para eso vamos a separar lo que serían las herramientas Lo primero que debemos hacer es la recepción de las herramientas que ya están contaminadas Ejemplo, esta peinilla, en dado caso que ya la hayamos utilizado Vamos a ir al proceso de limpieza con una solución jabonosa El segundo paso va a ser la desinfección Lo vamos a hacer con un barbicida Que nos permite lubricar, enfriar y elimina todos los hongos que puedan tener nuestras máquinas Adicionalmente también las esterilizan Esto lo vamos a abrir la máquina Vamos a abrir la palanca Y vamos a aplicar el producto Vamos a aplicarla por toda la máquina Y luego procedemos a secarla Y allí nuestra máquina va a quedar totalmente desinfectada El tercer paso va a ser la esterilización En este caso vamos a esterilizar los equipos o herramientas Que tengan contacto directo con la piel del cliente En este caso son las tijeras y la navaja De igual manera vamos a desinfectarla primero con el barbicida de contacto Y luego lo vamos a colocar en el esterilizador aproximadamente una hora Eso va a eliminar cualquier patógeno que tenga nuestra herramienta Terminando los protocolos de bioseguridad Vamos con el siguiente paso que es el visajismo ¿Qué es el visajismo? Es la forma en la que nosotros podemos adaptar el tipo de corte de cabello Dependiendo de la morfología o de la forma del rostro de cada uno de los clientes Como parte del visajismo vienen los tipos de rostros Los rostros más comunes vendrían siendo el rostro ovalado El rostro redondo y el rostro cuadrado De allí va a depender nuestro corte de cabello Ejemplo, tenemos el rostro cuadrado Cuando tenemos un rostro cuadrado Debemos hacer una estructura de corte redonda Para que haga una compensación y quede en equilibrio Con el rostro y el estilo del cliente El siguiente rostro es el rostro redondo En este caso nosotros debemos equilibrar Las facciones de ese rostro Y hacer una estructura de corte cuadrada ¿Para qué? Para mantener el equilibrio El siguiente rostro es el rostro ovalado En este caso nosotros debemos hacer una estructura de corte Cuadrada o triangular Para poder compensar la forma del mismo Dependiendo de la información que ya hemos visto Sobre los tipos de rostros Nosotros podemos asesorar a nuestros clientes Y darle el corte que vaya acorde con su personalidad Mi amor, este curso está bastante completo Eso de cortar el cabello cuando está seco Yo no me lo sabía ¿Ah, no? No ¿Y cómo te lo cortan a ti? A mí siempre me lo lavan primero Oye, mi amor, pero mira Ahora que ya estamos aprendiendo ¿Qué te parece si yo te corto el pelo? ¿Qué? No, mi pelo No, 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 ni te lo imagines Oye, mi amor, pero igual necesito una modelo para practicar Pues Sí, yo voy a hacer tu modelo, está bien Pero primero termine el curso Esta es la parte más importante del curso de la barbería Las herramientas En este caso vamos a conocerlas Tenemos la peinilla Tijera de entresacado Tijera de filo dulce Tijera microdentada Tenemos shaver o rasurador eléctrica Tenemos trimmer o máquina patillera Tenemos acá nuestra máquina eléctrica de cable Tenemos una máquina eléctrica inalámbrica Y adicional tenemos nuestra navaja Ok, acá tenemos la peinilla Como pueden observar Tiene los dientes finos por un lado Y dientes anchos por el otro Esta nos sirve para peinar a nuestro cliente Hacer divisiones, secciones y particiones Y cuando vamos a realizar el corte con tijera O vamos a aplicar la técnica de máquina sobre peine Acá tenemos la tijera de entresacado Como pueden observar Ella consta de una hoja fija Una hoja móvil Como pueden observar acá Acá tiene la tuerca de pivotaje Esta nos ayuda a tener la tijera un poco más dura O un poco más suave Al momento de realizar nuestro corte Ahora vamos con las diferencias Entre la máquina inalámbrica Y la máquina de cable Como pueden observar La máquina inalámbrica es autónoma Es una máquina de movimiento libre Ya que me permite hacer cualquier tipo de movimiento Sin tener que estar pasando el cable Por encima de los clientes Este tipo de máquina tiene una autonomía De una hora con 20 minutos De duración de batería ¡Gracias!